Hola que tal Cherrylicios, en esta ocasión quiero presentarles la nueva línea de encajes de azúcar Elegant Lazy que Cherry trajo para ustedes, vean nada más la gama de modelos que tiene para ustedes, es totalmente flexible, no le pasa nada, no se revienta, vuelve a acomodarse de la misma forma, es muy resistente, tiene un excelente sabor, un poco dulce, un ligero sabor a vainilla, vean esta cenefa de ondas en color plata, y lo que está padrísimo es que ustedes la pueden manipular de la manera que ustedes quieran y vuelve a su estado normal, sin ningún problema, vean que bonito, que belleza, aquí tengo otro modelo que lo pueden utilizar para decorar sus pasteles elegantes, para decorar sus paletas de chocolate, no lo que su creatividad les llegue, vean, esta increíble, recuerden que Cherry and Cake siempre trabaja en proporcionarles las mejores herramientas, los mejores productos para nosotros las reposterias, Cherry and Cake innovando en la reposteria. Y ya ¡Gracias!